Un fin de semana negro fue el que se vivió en el municipio de Puerto Wilches tras presentarse varias muertes violentas. La tarde del pasado sábado se interrumpió la tranquilidad de la comunidad en el sector de la isla cuando un hombre, quien al parecer era transportador de carga de canoa, fue asesinado en el lugar. Autoridades investigan las causas de este hecho. Un presunto feminicidio se registró en el corregimiento vadillo de este municipio luego de que Noemí Flores Chávez fuera asesinada con arma de fuego. Según información de pobladores de la zona, el hecho habría sido cometido por parte de su pareja sentimental. Y la noche de este domingo también resultó manchada de sangre luego de que desconocidos ultimaran a un hombre quien al parecer se desempeñaba como transportador informal. Este asesinato se llevó a cabo en el barrio Bellavista de Puerto Wilches. Hasta el lugar llegaron agentes de la SIJIN para realizar el levantamiento del cadáver. Sobre estos hechos violentos ocurridos en este municipio, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía del Magdalena Medio.